Yo no hubiera gustado y tengo que encontrar estas cosas que aprendemos y las personas que aún no están alambros Me lo habéis estado pidiendo Así que nada, vamos a empezar Nueva partida Despertares, capítulo 1 Cosas que he descubierto en Portal desde la última vez que jugué Uy, rápido Para empezar, no sabía que era Black Mesa Y resulta que es de Half-Life 2 Que me lo compré y me lo pasé De Half-Life también uno, pero ese no Porque ese visto vídeo y ya está, es un poco antiguo Ok, empezamos Buenos días, ha estado criogenizada 50 días En cumplimiento de las leyes estatales y federales Los candidatos de pruebas del centro de relajación prolongada de Aperture Science Deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio ¿Un hotel de Las Vegas? Oirá un tono, cuando lo oiga, mire hacia el techo Bien, oirá un tono, cuando lo oiga, mire hacia el suelo ¿Pero qué cojones? Bien Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio Ah, gimnasia Parece Enfrente de usted podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Parece la misma gimnasia que yo hago todos los días Esto se llama arte Oirá un tono, cuando lo oiga, mire el arte ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y si no quiero, qué? No miro Debería sentirse estimulado mentalmente Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario Medite acerca de esta música clásica ¿Pero qué es esta mierda, tío? Ahora vuelvo a la cama Ah, o sea, te tienen que despertar de vez en cuando Para que no estés Hay un teléfono ¿Por qué hay un teléfono? Ah, me voy a dormir Se supone que... Buenos días Ha estado criogenizada 9, 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 9 Esta llamada de cortesía... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de desacuerdo de inmediato ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas Seguro que estás bien Ya tendrás tiempo de recuperarte Eres una pelota ¿Listos para evacuación de emergencia? ¿Qué hablas? Calma, prepárate Eso es lo que dicen Todo va bien No te muevas Voy a sacarnos de aquí ¿Que vas a qué? Esto... Puede que quieras agarrarte a algo Es solo un consejo ¿Cómo? No puedo agarrar nada ¿Cómo agarrar? ¿Qué hablas, tigro? ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? Hola No hablo No ves que soy Cher Y no hablo La mayoría de los sujetos de prueba Sufren algún tipo de deterioro cognitivo Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Y no se descarta el hecho De que puedas padecer un caso muy leve De daño cerebral agudo ¿Qué dices? No entres en pánico Bueno, si entras en pánico Acérrate a eso Que es una reacción lógica Cuando te dicen que padeces una lesión cerebral Parida más grande ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí Space hablar Bien, lo que estás haciendo es saltar Acabas de saltar Pero no importa Di casa Casa ¡Qué guay! O sea, space es decir casa A veces Muy bien ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes Espera Claro, no sabes hablar Mecanismos de seguridad del reactor averiados Listos para fusión del núcleo del reactor O sea, no sabes hablar Y... ¡Looool! ¿Aguantas aún? ¿Qué es eso? ¿Nidro? Ah, que sí con la apertura El centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba Es que al final de Portal 1 Es algo complicado Nos quedamos... O sea... Y por supuesto Nadie me dice nada No Nos volvió a tragar Nos volvió a meter en... Ahí va ¡Tocos sí! ¡Ah! Que cada caja es un tío Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? Tengo bastante espacio No Que no entra Loco, que no entra Solo tengo que pasar por aquí Solo tengo que concentrarme Sí, sí, concentra Concentra ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos... ¿Qué jefes? Esto está roto ¡Ah! ¡Este le he dado! ¡Este le he dado! Ah, o sea que estos son... O sea, son gente Pero no... No ha sido despertada de la criogenización Escucha Las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta Aunque nadie va a hacerlo No te preocupes Pero si alguien preguntase Por lo que a ti respecta La última vez que miraste Todos parecían estar vivos ¿De acuerdo? No muertos Vale ¡Qué paria! Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! ¡No! Se ha perdido el arte ¡El arte! ¡No! Vale Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! Un poco técnico, dice ¡Qué idea de hostias! Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala Sino... No importa Ya lo descubrirás En serio Agárrate esta vez La pistola de portales La fantástica Conseguido Te seré sincero No estás probablemente En condiciones de aceptar Un desafío cognitivo De este tipo Pero... Al menos eres una buena saltadora Tienes eso de tu parte Mira Hazlo lo mejor que puedas Nos encontraremos ahí delante ¡Ok! ¡Esa es la actitud! ¡Suerte! Bienvenido de nuevo Al centro de desarrollo ¡No! Otra vez ¡No! Estamos experimentando Dificultades técnicas Debido a circunstancias Potencialmente apocalípticas Ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos De emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados Le proporcionarán Instrucciones y apoyo Para que la ciencia No se vea obstaculizada Aún en caso de colapso Económico, social Ecológico O estructural ¡Claro! El portal para las pruebas De emergencia Se abrirá en 3 2 1 Mira, ahora voy ¡Eh! ¡Qué piernas! ¡Páramelo más! La pedazo de miniatura que tengo Me la he hecho cel Y mala un huevazo Las pruebas con cubos Y botones Siguen siendo esenciales Para la ciencia Aún en caso de emergencia Al principio es Igual que Si la emergencia Recausaron Pruebas con cubos O botones No se preocupe No es probable Que vuelva a suceder Fíjese en el campo De partículas Incandescentes De la salida Esta red de emancipación De material Vaporizará Cualquier equipo No autorizado Que pase a través De ellas Se repite un poquito ¿Sabes? Hace aquí como redundancia Pero bueno Supo que sabremos aguantarnos Hasta que tenga el ordenador nuevo Aperture Laboratories Pues eso Parece ser que No se Por algún Por alguna razón Colapso Ha habido un colapso mundial Aperture se ha quedado abandonado Pero se ha reactivado Porque quedan Y estás tú sola ahí dentro Y la dos Renacerá Si siente correr Un líquido por el cuello Relájese Colóquese en decúbito Supino Y presiones en las sienes ¿Qué es decúbito? Tan solo experimenta Una inusual reacción Por la que la red de emancipación De material Puede haber emancipado Sus conductos auditivos Ah, que te sangré en los oídos, ¿no? Vaya, digo Prueba uno Como mola Vale, vamos Que fácil es este juego Me cago en tal Me voy a aburrir un montón De lo fácil que es Ah, ya se complicará Una vez fueron súper bien Al finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización Tomé se unos minutos Desde que mataste a Glados 50 días desde que la mataste Y... Y... 9, 9, 9, 9 Desde que te... Si la tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal Nube inteligente U otro órgano que sea incapaz O se niegue a enter ¿Has visto? ¿Qué guay? Una torre... Por una torreta animal Como soberana del mundo Animal King Takeover ¡Qué guay! ¡Lo lograste! Debe haber una pistola de portales En aquella plataforma ¡Hola! ¿Ves la pistola de portales? No Me he caído ¿Y sigues cima? Eso es importante Debería haberlo preguntado ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir de... ¡Sí! ¡Sí! ¡Te esperaré! ¡Te esperaré una hora! Después volveré Y suponiendo que pueda encontrar tu cadáver Te enterraré ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! ¡Si no estás muerta! ¿Quién ha hecho estos dibujos, tío? ¡Mira eso! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Que solo hace... El azul! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! Al principio solo hace el azul El naranja te lo dan luego Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdón ¡Oh! Directamente estoy... ¿Qué hora es? La una y diez... ¡Ay! ¡No! Mi... ¡Ey! ¡No! Ahora mismo es la una en mi casa ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares No tiene de qué preocuparse Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica Una para todos ¡Ah! Esto... ¡Wow! ¡Aval, Brian! Bien Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos Según las leyes de la robótica Anótelo en un formulario de queja Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación ¡Claro que sí, hombre! Me sigue gustando esto que es una torreta que va a dominar el mundo, ¿eh? Vale, ahora ¡Qué guay! Se ha ido todo a la mierda y sigue programando siguen los mensajes grabados ¡Jujuy! Me encanta ¡Ay! Madre mía, portal Pues eso No sé si lo he dicho El cooperativo lo grabaré con Cell La próxima prueba es muy peligrosa Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura sonará un jazz relajante en 3 3 2 1 ¿En serio? ¿Un jazz relajante? ¡No, tío! Era un jazz relajante ¡Lol! ¿Y cómo lo hago? ¡Ah! ¿Acaí hay un cubo? ¡Sí! Porque ha dicho que la prueba es peligrosa Yo quería oír el jazz ¡Pruéba 4! ¡Qué fácil es! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha echado la mierda! ¡Mira! Es que me pongo encima del cubo y me he echado la mierda ¡Volgar! ¡Me cago en! ¡Era! ¡Oh! ¡Mío! ¡Dámelo! ¡No! ¡Aaah! Me volveré a caer ¡Uy, no! Impresionante Dado que este mensaje está pregrabado toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido Mola Caso omiso de cualquier... O sea, está todo pregrabado ¿Es por aquí o por aquí es...? Unreason Un gato Ecuaciones Esto no sé lo que es Un gato el cubo y compañía de un gatito No, gracias Mmm Que raro es todo, tío Todo post-apocalíptico Pero mola Mola, mensaje de evacuación y aparecen andando TRIQUI 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 No sé cuánto llevamos Lo del próximo vídeo lo cronómetro va No sé cuánto llevamos ¿Cuánto llevaremos? ¿15? ¿20? ¿30? ¿90? No, nevaremos mucho Un ratito más, un ratito más Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio Evite las áreas no techadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas Ok Vale Oh, vale, ahí Ahí está Y esto... ¿pa' qué? Vale, le quitamos otro de estos Ah, vale Soy un genio Eh, ¿has visto Cell? Tengo unas capacidades cognitivas El centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada no está solo o sola Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos Y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar 1,1 voltios, pues eso es nada, ¿no? Eso es muy poquito O sea que no estoy solo, claro Porque todavía hay robotitos Todavía hay IAs En el caso de que el mundo se haya acabado Todavía tengo robots Ok Me siento muy relajado En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales Si las leyes de la física han dejado de aplicarse Le recomendamos que lo hace Si las leyes de la física han dejado de aplicarse Eso, eso que muestra Por favor, mantén la calma Mola Porque se pone siempre... Se pone en lo peor O sea, a lo mejor las leyes de la física se han acabado A lo mejor... Nada, hay que usar la inercia ¡Wow! Y si no se aplican tienes que rezar Vale Me queda claro ¿Primero el cubo o primero yo? Ahí el cubo, ahí se lo cuelo Madre mía Pero que bueno soy A ver Ahora Vale, tío Es que antes no ha ido Si no es un empleado Y descubrió las instalaciones Entre las ruinas de la civilización Bienvenido La experimentación es el futuro Y el futuro empieza con usted Te pone siempre en lo peor, tío Eres un negativo Venga, esta prueba y ya Ah, vale Ah, vale Ahí ¡Oh, hoy! ¡No! A ver, ¿dónde... ¿Ahí? Sí Si las leyes de la física han dejado de aplicarse Le recomendamos que rece Me ha encantado eso Ay, pero si paso el cubo va a explotar, ¿no? A ver, por aquí Ah, que es un cristal Pensaba que era una mierda de esas Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ahora Ha hecho un buen trabajo hasta ahora Pionero del futuro Aunque si sufre de debilidad mental Seriedad O está irradiado Y por consiguiente El futuro no debería empezar con usted Vuelva a su tribu Y envíe a alguien mejor cualificado Te pones en lo peor, puto En fin, damas y caballeros Pues... Bueno, viendo la hora que es Creo que vamos a ir terminando Un saludo Y hasta la próxima Dentro de poco más Portal 2 ¡Adiós!